Mi gran amigo Carlos Jean me pidió colaborar con algo tan estupendo como es hacer esta canción entre varios artistas y en casos tan dramáticos como el de Haití no cabe en absoluto un no. Creo que Carlos Jean es uno de los grandes talentos musicalmente hablando en nuestro país y en este caso en Haití esa composición tiene una forma de emocionar que va a llegar a todo el mundo.